La A2 soporta a diario un denso tráfico de autobuses, transportes de mercancías y vehículos privados, al ser una de las principales arterias de entrada y salida de Madrid. Los atascos en hora punta son muy corrientes para todos los guadalajareños que estudian o trabajan en la capital. Todos los días, todos los días. Vamos a las siete y media. Estamos saliendo de aquí de Guadalajara, pues lo que es la entrada ya a partir de San Fernando, por ahí, ya empieza a haber retenciones muy serias y eso es un problemón tremendo. Las olas puntas sí están saturadas, pero a partir de Madrid, a partir de Torrejón y tal, no veo mucha saturación. Atascos todos los días, muchísima gente. Bueno, mi mujer en Vado de los días y atasco todos los días, claro. El Ministerio de Fomento está estudiando la posibilidad de hacer un bus VAO en uno de los carriles de esta autovía. El carril VAO es un carril para vehículos de alta ocupación. Si va acompañado de la palabra bus, también está permitida la utilización de ese carril por parte de los autobuses, independientemente del número de ocupantes que lleven. Ahora bien, es un carril que va a dar fluidez porque solo está permitido la utilización de ese carril para los turismos y las motos con un número determinado de personas. Los expertos consideran que este carril no descongestionaría el tráfico en la A2. Tendrá una parte negativa que será para el resto de usuarios porque van a sacrificar ese carril para unos pocos y quedará la circulación congestionada para el resto de carriles, para los otros dos carriles. La idea de un carril reversible o incluso uno de sentido contrario supondría, según los expertos, una mayor descongestión del tráfico.